Chicos, es momento de ver un noticiero, así que, a ver. Y en otras noticias, muy aparte del niño rosado que acaba de ser arrollado, tenemos la noticia de la pérdida de una araña radioactiva. Así que ya saben, chicos, chicas, adultos, viejos y niños, todos cuídense de la araña. No puede ser, chicos, escucharon, Epic se murió, no, Epic era el único rosadito, chicos, tengo que decirle a mis amigos que Epic se nos fue. Uy, la casota que tiene Epic. Epic, ¿dónde fuiste? Eh, hola, mora, ¿qué pasa? Epic, había salido las noticias que un animal feo, rosado, había muerto. Ah, ¿sí? Creo que fue, no sé de quién, es que no veo noticias, mora, ¿qué pensé que era yo? Ay, bueno, también que una araña radioactiva que... Uy, mira qué bonito, cómo se fue. ¡Es mi mascota, es mi mascota! Ay, qué bonito, por cierto, falta renovar mi casa que todavía está renovando, porque la tuya ya se renovó, ¿ah? Ay, sí, mira, mira, mira quién viene, mira quién viene. ¡Ay, uy! ¡Ea, ea! La casa de André también se renovó. La casa de André, todo se renovó, falta la mía, falta la mía. Mira, pero brutito. Oye, por cierto, Epic. ¡Qué pacha! Si ya no, si no estás muerto, eso quiere decir que... ¡Qué rosa! ¡Que estoy vivo, que estoy vivo, que estoy vivo! No, eso no se celebra. ¡No me tiras, sí, sí! ¡Qué pasa, no me tiras! ¡Qué pega! Uy, ¿por qué? ¿Por qué hasta calle? ¿Por qué hasta calle a tu o esto, Marito? ¿Es mi que? ¿Hasta dónde, mira, hasta dónde, mira, hasta dónde? ¡Mira, hasta acá! ¿En qué momento pasó esto que se hizo tan grande? Ah, no sé, no sé en qué momento se hizo tan grande. ¿Qué? ¿Nunca habías observado? Es que no quieres venir nunca a mi casa, Mora. No, es que nunca me invitas, nunca me invitas. Mira, mira al Rosito que venga, mira al Rosito que venga. ¡Eh, Rosito! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ese chancho, enciérralo ya! ¡Enciérralo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la Mora, mira la Mora, mira la Mora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere matar a mi chanchito, Mora. ¡Oye, estamos de cacería! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Quiero ir para la parrillada, Mora! ¿Aquí no nos falta un verdecito? ¡Oye, sí falta un verde! ¡Seba, ya sal de tu casa! ¡Apúrate, Seba! ¡Apúrate, Seba, tenemos clases! Ayer estaba paseando con una chica moradita, déjenlo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La moradita no iba a ser tuya? ¿Es que esto? Eh, no. ¡No puede ser, no puede ser, Eva! ¡Oye, creo que Seba, 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 ¿eh? Creo que Seba no va a ir, ¿eh? ¡Eh, seba no va a ir, eh! Pues, no parece que está enfermo, así que chicos, vámonos de clase y ya que es el citarre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Súbanse, súbanse! ¡Súbanse, chancho! ¡Súbanse, súbanse! ¡André, André! ¡No, déjanos, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Deja el chancho ahí! ¡Y súbete, no lo cuiden! ¡No lo cuiden! ¡No lo cuiden los guardias, lo cuiden los guardias! ¡Y súbete! ¡Oh! ¡A la verdad no se vayan, no se vayan, que me quedé dormido! ¡Ay no puedes ser, sube, sube, sube! ¡Ya no hay espacio para nadie más! ¡Sí, hay espacio! ¡Sube, sube! ¡No, ya, vámonos, vámonos! ¿Y el amarillito? ¡Déjame, André, déjame, André! ¡Y en la parte del amarillito! ¡André, André! ¡Ay, hay un troll, hay un troll! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya deja ahí, André! ¡Vámonos ya! ¡Ay, no puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Vale, chicos! ¡Ay, chicos! El día de hoy amanecieron muy payasitos, ¿eh? ¡Sí, no! ¡Ay, triste! A mí me encantaría amanecer a payasitos así en todos lados. ¡Oye, Mura! ¿Y qué me contabas de que arrollaron? ¡Ay, sí es cierto, chicos! ¡Arrollaron a Epic en la mañana! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y sí! ¡Y también una araña radioactiva que iba a salir! ¡Que no sé qué! ¡Que tenemos cuidado! ¡Una araña! ¡Sí! ¡Ha sido una araña! ¡Ah, pero cómo crees que va a haber una araña por acá! ¡No creo que haya una araña por aquí o sí! ¡Sí, no la creo! ¡No la creo! ¡No la creo! ¡No, no la creo, la verdad! ¡En la entrada de la escuela no creo que esté la araña! ¡Sí! ¡Ey, Mura, Mura, mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Y si ves a la araña, toma esto! ¡Y si ves a la araña, toma esto! ¡Oigan, pero chicos! ¡No pasará! ¡No pasa nada! ¡Le das un tablazo! ¡Le das un tablazo! ¡Le das un tablazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con la araña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, chicos! ¡Esa araña está rara! ¡No, no! ¡Marito! ¡Es la araña! ¡Es la araña radioactiva! ¡No, Marito! ¡No, Marito! ¡Le estoy dando golpes! ¡Le estoy dando golpes! ¡No me voy a morir! ¡Marito, cuidado! ¡Ten cuidado, Marito! ¡Ya murió, ya murió! ¡Ay, qué maldó! ¡El brazo, eh! ¡Morrito, estás duro! ¡Te murió! ¡Sí, me murió! ¡Me murió, pero tengo sangre de Jolote! ¡No creo que pase nada malo, chicos! ¡Marito, de verdad! ¡Estás bien! ¡Si quieres, vamos al hospital! ¡No, no, no, no! ¡Takquila, tranquila! ¡Estoy súper bien! ¡Estoy súper bien! ¿Qué haces, Mara? ¿Qué haces, Mara? ¿Qué haces? ¡Hata hasta el amor de mi vida! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ah, ya! ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Ey, Marito, escuchame! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí, estoy bien! ¡Me pico, pero no pasa nada! ¡No creo que pase nada malo! ¡Eres un héroe, Marito! ¡Siempre cuidando a todos! ¡Vamos a clase! ¡Vamos a clase, chicos! ¡Vamos a clase, chicos! ¡Vamos a tarde! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, hay que llegar, hay que llegar! ¡Ay, Pacho, muchacho! ¡Ey, Marito! ¿Seguro que no quieres ir a enfermería? ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, tranquilo! ¡El último a llegar es una reña aplastada! ¡Ey! 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 ¡Ey, jóvenes! ¡Llegaron bastante tarde! ¡Ay, esa voz! ¡No, por qué hincha! ¡Profesor! ¡Es mi pobre! ¡Es el hijo de Porky! ¡Ah! ¡Ok! Bueno, profesor, díganos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Primeramente vamos a tomar lista Primeramente no existe, profe En primer lugar En primer lugar No me corrija, yo soy el profesor ¡Ey! ¿Qué te pasa, señora Graciela? ¡Ey, señora Graciela! ¡Ey, señora Graciela! Bueno, chicos, voy a pasar lista ¿Mora? ¡Presente! Marito Aquí mismo Eh, oye, Marito Te veo un poco pálido Eh... ¿Te sientes bien? Por dos Sí, estoy bien, estoy bien No pasa nada Marito, hay una talaraña en tu muñeca ¿En mi muñeca? Ah, es verdad Es una basura Es una basurita, bro Oye, por cierto, profesor Nos olvidamos ¡Un reto de likes! ¡Sí, profesor! ¿Cuánto es, profe? Ustedes van a decidir la meta de likes Bueno, profe ¿Qué es eso? Díganle a likes ¿Cuántos likes, chicos? 5,5 Son 500 500 likes ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos No se olviden dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy Va a ser cerdo Cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Cerdo, cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Bueno, cerdo, chicos Así que me pongan cerdo en los comentarios Para darle un corazoncito Pero bueno Allá Sí Profesor ¿Su clase ya terminó, verdad? Uy Eh, sí, claro Solo terminó de pasar lista Epic Presente, querido profesor Y se va Presente De acuerdo, chicos Ahora se puede retirar ¿Qué? ¿Ya no podemos retirar? Ya no podemos, chicos ¡Vamos! Nos vemos La próxima semana ¡Vámonos, chicos! Vámonos Vámonos Oigan, chicos Estas clases fueron de lo más tontas ¿No creen? De lo más rápida Sí, sí, sí De lo más tontas Epic Te toca manejar Vámonos ¡Vámonos! Te toca manejar Te toca manejar Yo no sé manejar No tengo licencia Vámonos Sebas, que maneje Sebas, que maneje Ay, pero yo Que yo no sé, amigos Pero, de acuerdo Vámonos 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 Amigos, no Yo manejo Es que, amigo Amigo, amigo Amigo Dale, me metí el clutch Ay, yo Ay, yo Sebas ¿Dónde tomaste tus clases Para manejar, Sebas? Eh, vi Pass and Furious, bro Está bueno Por aquí no lo quise Sebas Por aquí no es Por aquí no es la derecha a la derecha por aquí de frente Pero le piso fondo, le piso fondo Bueno, espérate Seba, para, para, para A mí déjame aquí, Seba Ustedes váyanse por adelante Sí, yo me quedo aquí al forzado Vámonos, Seba, vámonos, Seba Adiós, chicos Adiós, mora Uy, qué cerdito De hecho yo tenía un cerdito bonito Pero nunca aparece Nunca está, pero bueno Mientras tanto, ven, acompáñame, cerdito Vamos a comer chicharrón ¿Te gusta? Qué bueno Señor Camalardo, deben almorzar chicharrón Aquí para chanchito Y para mí, por favor Señor Camalardo Señor Camalardo Dios mío, ¿cómo que chicharrón? Sí, para comer Tengo ganas de chanchito Es que, mora, hay un problema ¿Qué problema hay, señor Camalardo? Que no me quedas cerdo Entonces dame a tu, a tu No, eh, no Ya, bueno, dame una hamburguesa, señor Camalardo Una hamburguesa De chancho No, oye, por cierto ¿Qué pasó con tus Con tus cajones de comida? Eh, bueno Unos ladrones Vinieron y se llevaron todo Oh, qué triste, señor Camalardo No importa Un taquito para mí es suficiente Así que, tome su dinero Señor Camalardo Gracias Sí, nos vemos a comer Ñam, ñam, ñam Vamos a sentarnos aquí Cerdito, ven para aquí ¡Temura, doble P! ¡Cállate tú, Camalardo! Mira, tengo un taquito para ti Te comparto esto para ti Ay, chicos Qué bonito es el día Qué bonito está todo Ya almorzamos Aquí chanchito está acompañándome Ay, todavía no sé ¿Por qué hay un chancho cerdo volador Atrás En el techo de policías Con otro ladrón ¿Por qué se cayó el chancho? Chanchito, no veas eso Chanchito, no veas eso No veas eso ¿Por qué acaba de volar un chancho? ¿Qué está pasando? Señor Camalardo Dígame si usted vio eso ¿Por qué? Ay, hay mucha delincuencia Vio y como que hay ladrones por todo lado Por lo que veo, ¿verdad? Creo que agarraste el taco equivocado, ¿eh? No Porque la verdad No vió un cerdo ¡Ah, no, sí vió un cerdo! ¿Lo viste? Ay, qué horror Sí, estaba en mi sartén Ay, pero bueno Vi como ladrones Pero ojalá no vengan hacia aquí Intenten robarte, señor Camalardo Porque eso sería súper difícil Súper feo Y súper raro ¡Muy por los tacos que tengas! ¡Muy por los tacos! ¡Este es un asalto! ¿Cómo? ¡Ladrones! ¡Muy por los tacos! ¡Los tacos! ¡Tú también, moradita! ¡Pero soy roja del tónico! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Los tacos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Voy a huir! ¡Voy a huir! ¡Voy a huir! ¡No! ¡Qué cosa son! ¡Quedan atropados! ¡Quedan atropados todos! ¡Va a venir la policía! ¡No! ¡No! ¡Muchachito volviste! ¡Menos mal cosita! ¡Lo mataron! ¡Está bien señor! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Pale otra telaraña! ¡Me golpeó, me golpeó! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, no! ¡No! Usted también, usted también Váyase, listo ya, la policía Ay, señor Spiderman Qué bueno que está aquí, el ladrón se quedó quieto Ya parece ser un rosadito, ¿verdad? Ya se va la policía, mira, ya se va la policía Bien, 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 está bien, señorita, está bien, se encuentra bien Gracias a ti, estoy bien Y Camalardo también Y mi chachito también, muchas gracias Eres el mejor, de hecho Gracias a eso te voy a dar un premio Mua Chicos El Spiderman nos salvó Y le dimos un beso